En la sucursal de la luna en la calle voy pintando techos de sangre y de sal Desayuno es moj con tostadas calientes, mojo en el silencio la tostada El sol aparece y me rasca el espalda, le cierro la puerta pero él siempre está Un liyera pide un pedazo de cielo, con nubes bajitas para descansar Hoy ha salido el sol, la ciudad cerrada, la cara en el mar espera Hoy ha salido el sol y las estrellas llaman a la soledad, mi fiel amiga Ya los empresarios lucen sus corbatas, ya los ladronzuelos planean su plan Los televisores y las palomitas se baten a duelo por mi libertad Y si estoy aquí sepultando mi infancia me queda tu abrigo, tu piel de mujer Pero si es que estoy porque creo en mis sueños, me queda tu ombligo raíz de otro ser Hoy ha salido el sol, la ciudad cerrada, la cara en el mar espera Hoy ha salido el sol y las estrellas llaman a la soledad, mi fiel amiga Hoy ha salido el sol y las estrellas llaman a la soledad, mi fiel amiga Hoy ha salido el sol y las estrellas llaman a la soledad, mi fiel amiga